Permitir difundir esta actividad que, como decía Germán, la vamos a realizar el sábado 16 en Plaza Asamblea, en la cuadra de las fachadas históricas, que tiene para nosotros que venimos de visita y para ustedes que son locales, un valor patrimonial muy importante. Alguna experiencia de este tipo las hemos hecho en Montevideo y nos pareció importante convocar en esta ocasión también a emprendedores locales de rubro gastronómico y va a haber una oferta variada pasando del asado a la pascualina y a todos los tipos de productos que están en la pieza de difusión. No tiene costo, es en la principal plaza de Florida y queríamos casar la gastronomía con la música en vivo y continuar un poco con las fechas de tango vivo que hace año y medio venimos promoviendo y dándole un plus en el contenido artístico porque Florida tiene ya sus propios festivales pero esto es focarlo más para los géneros patrimoniales. Igualmente se abrió un poco la grilla porque va a venir Villa Azul conmemorando sus 10 años que es una propuesta para niños y para padres en general y después tango, folclore, rock con la animación de una artista local que es Melita que va a cantar cuentos, tendremos una lotería musical vamos a hacer un certamen de tizas para que la gente dibuje en las calles cosas que se replicaron en algún evento en Montevideo donde Carmen también nos acompañó el año pasado y ese es un poco el síntesis de la propuesta los invito a todos que participen y que nos ayude el clima yo creo que va a estar lindo y esperemos darle continuidad a este proyecto porque creo que el entorno y la propuesta califican un poco como un diferencial para la oferta de Florida.